En los años 1965-1967, se construyó la prolongación del Paseo Orinoco para darle paso al desarrollo urbanístico de Ciudad Bolívar. Gran parte de la legendaria Laja de la Zapuara, en donde los pescadores y lavanderas cantaban abanicando sus sueños, fueron tapiados. Serenata de Media Luna representa hoy la red del pescador atrapando estas piedras para continuar cantando los versos inmortales de Serenata, Guayamesa. La ciudad que tuvo sus barcos de paletas, mansiones con balcones, losas y callejuelas de piedra. Un regalo a una ciudad que antes se llamó Agosto. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas, solo las campanas de la catedral. Casta, paloma, reventil tu madre, emblema tierno de mi sueña vas. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río, uno y otro río, se dan cita aquí. El padre orinoco, el padre orinoco y el río caroni.